Se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji una reunión con directores y orientadores de bachilleratos de la región, así como del Estado de México. En su intervención, Luis Telles Reyes, rector de esta casa de estudios, mencionó su compromiso por fortalecer vínculos y brindar mejores oportunidades para la continuidad de estudios de los egresados de bachillerato. Asimismo, se dieron a conocer aspectos de la UTE de Tula Tepeji, entre los que destacan oferta educativa, movilidad estudiantil, educación continua, incubadora de empresas y la entidad de certificación y evaluación. Para nosotros como institución es sumamente importante ese tipo de acercamiento, toda vez que nos permite poder verificar y direccionar nuestros esfuerzos que estamos realizando desde la administración y de las propias aulas. Tenemos mucha relación porque para nuestros jóvenes es un gran apoyo para poder continuar sus estudios. Ha reunido las expectativas, la formación que aquí se parte y además el ofrecimiento de bolsa de trabajo con la que cuenta. Imágenes de Carla Núñez, reportó para Canal 6 Media TV, Kevin Bretón. Gracias por ver el video.